de información en desarrollo, compañeros, datos importantes que se están generando en Santa Tecla, municipio que está viviendo tensión. Así es, nos estamos enlazando nuevamente con Néstor Hernández, que se ha mantenido en el lugar, sigue dando cobertura para conocer de cerca los detalles. Néstor, adelante con tu reporte. Célida, Manuel, buenos días. Nuevamente nos estamos enlazando acá de Santa Tecla, nos encontramos en vivo en estos momentos. Comentarles que ha cambiado un poco la situación. Nos estuvimos hablando hace algunos minutos con Gilbert Cáceres, el director del Cuerpo de Agentes Metropolitano de Santa Tecla, y nos comentaba que ya hay una mesa reactivada, una mesa de negociación entre la alcaldía y los vendedores para tomar un acuerdo. Vamos a escuchar, vamos a ver a continuación también qué fue lo que pasó hace algunos minutos, porque sí, cuando estábamos hablando con Gilbert Cáceres, hubo un momento acalorado ahí donde los vendedores se acercaron también, le dijeron su punto de vista al director del CAM, quien, bueno, les aseguro que él únicamente es un, él no es del personal administrativo, sino únicamente el director del CAM. Así que vamos a escuchar a continuación qué fue lo que sucedió hace algunos minutos. Como resultado de esa negociación, los vendedores atiendan lo que la alcaldía propone, de tal suerte pues que a la brevedad posible la situación se estabilice, los vendedores normalicen su situación de ventas, y la alcaldía también continúe con sus actividades. ¿Por qué se ha encerrado hoy la, por ejemplo, la Panamericana? Eso no lo vimos ayer. Ah, no, a ese cómo se llama, recordemos que es una situación que toma seguridad pública, la policía tiene sus valoraciones también de la situación, acordémonos que nosotros como alcaldía, nuestra tarea es ver que se cumplen las ordenanzas, ver el tema administrativo de la alcaldía, y ya el tema que tiene que ver con regulación de tráfico y mantenimiento del orden público es un tema de la seguridad pública que lo maneja la PNC. El año pasado no hubo esta regulación, ¿cuál? Perdón, ¿cuál regulación? ¿Cuál de los vendedores atienden? No, cómo no, siempre ha habido regulaciones. ¿Pero qué te parece que es un... Bueno, recordemos, hay una situación interesante, recordemos que la Navidad es un periodo en el cual hay aguinaldo, hay más comercio, hay más ventas. Entonces, en el proceso de ordenamiento que ha llevado la alcaldía desde mayo de 2015 hasta la fecha, nosotros vemos los canopis que están en este sector, todos los vendedores que fueron censados se fueron a esos canopis, pero también hay otros vendedores que de repente no estuvieron en el censo. Entonces, esos son los vendedores que estamos tratando de normalizar para que ellos hagan su actividad comercial y resultado, pues, de esa mesa que se tiene ahorita llegue a feliz término para que todos vendan tranquilamente. Como usted decía de los aguinaldos, es cierto, nosotros vemos la cuestión de los aguinaldos y quiera ser uno de los vendedores es una esperanza que tenemos para ganar un poco más. Entonces, siempre, en todos los años se ha logrado buscar acuerdos con los alcaldes para extenderse un poco más en lo que son las aceras y eso no es de ahora, eso viene de años. Entonces, este alcalde, yo no sé por qué nos reprime tanto de querernos ganar la vida cuando que en El Salvador se necesita gente trabajadora. En vez de andar en delincuencia, en vez de andar en otras cosas, se necesita trabajar, ganar la vida honradamente y eso es lo que se ha venido luchando. Ahora, ¿por qué, si en tantos años se ha logrado que nos dejen trabajar acá, ¿por qué ahora él no nos quiere dejar trabajar? Si es que no es de ahora que se haga hacer lo mismo. Siempre se ha permitido que la gente se instale así en las aceras porque es periodo de año, es fiesta. Quieras o no, hay más oportunidad de ganar más dinero porque la gente trae más dinero, más aguinaldo. Entonces, de ahí nos hacen las compras a nosotros y de ahí le damos el sustento a la familia que tenemos esperanzada en la casa. Bueno, como ya lo estaban observando, fue una pequeña discusión que tuvieron los vendedores. Uno de ellos que se acercó al director para decirle que ellos lo único que quieren es vender, que no tienen ningún tipo de intención agresiva acá, que no quieren confrontarse con el cuerpo de agentes metropolitanos. Pero eso sí, a esta hora, como ustedes pueden observar, acá el cuerpo de agentes metropolitanos se mantiene, están a la espera de algún tipo de orden o de decisión que tome la alcaldía. También los vendedores se encuentran a media calle esperando qué es lo que va a suceder acá. No se van a movilizar, según nos han comentado, porque van a tomar una decisión más adelante. Según les habían comentado, cerca de las 8 de la mañana, 8.30 podría llegar una decisión por parte de la alcaldía en esta mesa de negociación. Esto que no se dio el día de ayer y los vendedores decían que por qué esperaron tanto para que se llegara la fecha de la temporada y no se negoció antes. Así que de momento esto es lo que está sucediendo, como ustedes pueden observar en sus pantallas. Los vendedores se mantienen acá en la zona y únicamente quisieron dar declaraciones cuando estaba la gente del CAM, el director del CAM, Gilbert Cáceres, hablando con los medios de comunicación. Así que de momento este es el reporte. Bueno, gracias a Néstor Hernández por este panorama de lo que está ocurriendo ahí en el Parque de Santa Tecla. Una información que nos ha mantenido pendientes desde el día de ayer, cuando se vea este clima de tensión, este ambiente de distanciamiento entre el comercio informal y el cuerpo de agentes metropolitanos. Recordemos que hasta ahora, bueno, una situación que decía Néstor, y bien la planteaba, que dice por qué hasta el final del año se viene a hablar de quitar a la gente de donde comerse, ¿no? Entonces, una situación que esperemos se resuelva, ya que hoy se ha montado pues una mesa en la que están representados por los vendedores y la gente de la alcaldía de Santa Tecla. Claro, sobre todo porque legan los vendedores que quizá es la mejor época del año para ellos, es la época en la que más recaudan, ¿verdad?, de ingresos. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que puede ocurrir en los próximos minutos y también muy pendientes de la situación porque hay personas que han estado pendientes de nuestras emisiones de noticias y que han dicho, mejor no voy este día al mercado para evitar, no vaya a ser que haya disturbios o algo así, que es una situación que ya se ha registrado en otras ocasiones. Así es, bueno, recordemos que la semana anterior se dieron algunos choques, una situación que estuvimos detallando y, bueno, esperemos que no ocurra nada y que todo llegue a un buen término y que se llegue a un punto medio en el que los comerciantes puedan desarrollar su actividad y que la alcaldía pueda tener también el control de esa parte de la ciudad de Santa Tecla. Gracias.